Cambiamos de temas, hablamos de la Copa Libertadores y del empate entre Boca y Newell's. Sí, vamos a consultarle a Raúl de la Torre. Sí, Raúl. Ya sé que vas a decir que fue superior, pero... Lo dicen todos los medios. Igualmente, yo veo a Boca, no veo al rival. Es el mejor Boca del último año. Bueno. Está mejor que el Boca que jugó la final del año pasado, la Libertadores. Bueno, la revancha... No sé cómo le va a ir el Rosario, pero... Pero llegó la final, digo, llegó, perdió la final. Este Boca es mejor. Vamos a ver qué dijeron los protagonistas después del encuentro. Probablemente Boca haya tenido su mejor oportunidad, creo que en la primera jugada del partido con Erviti. Nosotros tuvimos la nuestra con Nacho. Por ahí no me acuerdo alguna otra más, si hubo. Pero es un 0 a 0 que... Por ser que a nosotros nos toca jugar de local, ni nos da tranquilidad a nosotros. Y me imagino que mucho menos preocupará Boca. Si hay algo que históricamente tiene Boca es que ha logrado grandes resultados jugando de visita. Creo que Boca jugó un buen primer tiempo, donde podíamos habernos ido al frente en el marcador, lógicamente. Y en el segundo tiempo yo creo que entraron mejor ellos, manejaron más la pelota. Pero no tuvieron tal vez la peligrosidad que tuvimos nosotros en el primer tiempo. Terminó un 0 a 0. Nosotros lo habíamos aceptado en otro score a favor nuestro. Pero bueno, todavía hay 90 minutos para jugar y pienso yo que hay... Hay una semana entre los dos partidos donde pensaremos... Nosotros nos estamos encontrando y estamos jugando mejor de lo que lo hemos hecho al principio del campeonato. Y en la Copa creo que hicimos partidos muy aceptables, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!